Muy buenos días, Bybit en bancarrota. Por otra parte, tenemos a BlackRock, Crayscale y Bitcoins que se suman a las modificaciones de los ETFs, a la presentación de esos ETFs ante la SEC. Han hecho las modificaciones correspondientes. Imagino y suponemos todos que son las modificaciones condicionadas de la SEC para poder aprobar los ETFs de Bitcoin, con lo cual se siguen dando esos pasos previos a la aprobación final, que bueno, al final se están convirtiendo en un problema político importante y Biden va a perder una parte de votos precisamente por estas cosas. Por otra parte, ahora veremos el tema de Bitwise, que creo que es muy, muy importante, por echar un ojo y ver la realidad de las cosas. Primero el ETF, el flow de Bitcoin, que bueno, pues ahí lo tenemos. Ayer BlackRock volvía a comprar otros 92, Fidelity otros 74, bueno, el resto estuvieron más bien planitos y bueno, un pequeño numerito rojo para Grayscale, y que bueno, después de todos los días que lleva sin punto rojo, bueno, pues que lo tengan el día de ayer con una pequeña bajada que hubo en el precio, ese pequeño retroceso, bueno, pues tampoco es malo del todo. Por otra parte, vamos a la parte de Bybit, los rumores de insolvencia, que han, bueno, pues ha habido un pánico ahí en la comunidad cripto que utiliza Bybit, en algunos, en otros ni se han enterado, y es que claro, hubo un error en la plataforma de análisis on-chain de Arkham, y estos errores, claro, se pagan. Error generado, ¿por qué o por quién? Ostras, que un error de una plataforma haga, igual que muchas veces las fake news que se ponen por aquí, y fake idiotas que hacen muchas cosas muchas veces, bueno, pues de verdad es tremendo, pero hay que ver, de momento, ¿qué pasa? Que Bybit dice que, bueno, pues que son rumores totalmente infundados y que, bueno, pues se animan a hacer referencia siempre a su proof of reserves para tranquilizar a los usuarios. Evidentemente, sabemos que las pruebas de reserva son relativas, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que tienen, porque no están muy bien auditadas, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Todas estas cosas. Así que, bueno, en principio hubo una, bueno, pues un rumor importante que provocó una salida de fondos tremenda. Entonces, bueno, a partir de ahí, fijaros, el fundador de DeFi llama IOX NGMI indican retiros superiores a 50 millones de dólares. A pesar de eso, bueno, contextualizaron la situación afirmando que los retiros no son nada en comparación con los activos totales de Bybit. Y esto sí que es correcto, ¿vale? La cuestión es que no sigan, que sigan, que no sigan. Simplemente los que estéis con Bybit, estaros muy atentos a las cosas que pueda haber al respecto y que, bueno, pues que no haya un contagio, ¿vale? No haya un contagio porque, bueno, estas cosas... Fijaros, hace poco, hace poco, ¿cómo estaba Kucoin? Kucoin se bondí, Kucoin, Dios mío, todo el mundo salía de Kucoin y no ha pasado nada. Con Binance, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, Binance se va a la bienestar de verdad y no ha pasado nada, ¿vale? ¿Al final alguna pasará? Pues es posible, claro, evidentemente. Cuando, ya os digo yo, cuando llegue el quinto invierno, habrá plataformas que no aguanten el chaparrón porque no estén preparadas para ello, sean más nuevas, sean lo que sean, y, bueno, pues, o estén mal gestionadas, ¿no? Y se vayan al carajo. Bien, vamos a Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues Bitcoin ahora está, después de todo este retroceso, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Vamos a verlo mejor en cuatro horas. ¿Qué necesitamos hacer? Pues, después de este impulso, pues, otro retroceso, una consolidación y volver a subir, a ir a por el TP2, que es la siguiente frontera que tenemos. Una vez superado ese TP2, bueno, ya tenemos la masa de arriba, 75-80, que es donde tenemos que ir, si este movimiento es bueno, que yo creo que sí lo es. ¿Nos hace falta ahora? Volumen. Volumen. Fijaros cómo las velas de cuatro horas, bueno, digamos que esta primera del día ha sido un poco flucky, la segunda ha sido un flucky, flucky, pero bueno, un poquito mejor, y esta tercera, esperemos que sea mejor aún. Todavía la lleva una hora y cuarto, y bueno, pues ahí está. A ver si sigue así. Si nos fijamos en el Resi, vemos cómo la línea de tendencia de cuatro horas, toque, 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 y retoque. Ha intentado, ay, que la pierda, que no la pierda, que la pierda, que la pierda, de momento está dentro. Si la pierde, ya sabemos lo que hay. ¿Vale? Vamos a ir un poquito más abajo y vendremos a probar esa zona de soporte que tenemos ahí. ¿Bueno o no bueno? Yo creo que sí sería bueno. ¿Por qué? Porque lo ideal es ascender de esta manera. Llegamos, fijaos, tenemos un impulso, bajamos, nos apoyamos. ¿Dónde? Máximos. ¿Vale? Ese máximo que hemos dado, por bueno, hacemos un mínimo, máximo ascendente. Al anterior. Mínimo ascendente, máximo ascendente. Sobre el anterior. ¿Dónde nos apoyamos? En ese máximo. Seguimos. Vamos arriba de este máximo, que es el que hemos roto. Tenemos que ver, lo ideal es bajar y apoyarse en él. ¿Qué pasa? Que si la cosa está muy, muy alcista con la gente, con muchas ganas de comprar y de comprar, pues no se llega a producir ese apoyo. Todos esos apoyos perdidos, esas pruebas, por lo menos en cuatro horas, ya no digo en horario, tal, hay veces que eso no, pero cuatro horas diario, si no lo hacemos así, al final lo pagamos. Después, ¿vale? Entonces, bueno, ya veremos a ver. En principio, lo dicho, no siempre tiene por qué venir a apoyarse, cuando hay mucha forma en el mercado y muchas ganas de comprar, sigue a la alza, y bueno, de momento nuestra línea de reseí no está diciendo eso, eso mismo. Entonces, lo que no nos apoyamos aquí, yo creo que si vamos a la parte de superior del TP2, a por los máximos, sí deberíamos bajar después a apoyarnos en la zona que ahora son unos máximos. Si no, no sería bonito, no sería nada, no sería nada, nada, nada bueno. Por otra parte, fijaros cómo en semanal tenemos el RSI por encima de 70, es algo que es normal, y que esté por encima de 70 no quiere decir que no podamos seguir subiendo, ¿vale? En este caso, fijaros desde donde estuvimos, desde esta, aquí mucho más arriba, ¿vale? Mucho más arriba me refiero que desde esta vela, que está más o menos en la zona en la que estamos ahora, inclusive al final de la vela, que está mucho más arriba, estamos hablando de la zona de 48, se subió a la zona de 73, de 48, 73. Si hiciéramos esa subida aquí, pues ya sabéis dónde nos iríamos. Yo no creo que llegue tan arriba, ¿vale? Creo que nos quedaremos más o menos un poco más abajo, pero sí que aún nos queda todavía impulso semanal para hacer al menos una subida de este tipo, tipo 60 a 70, pues de 70 a 80. Esa es mi opinión, No tiene ni por qué ser válida, ni mucho menos, y la verdad absoluta, no existe mucho menos en este mercado, ni en ningún otro, porque la realidad es el paso a paso del día a día y lo que va ocurriendo y nos tenemos que adaptar. Pero sí, bueno, intentar planificar, intentar ver y en base a lo que vemos y planificamos, actuamos. Bien, fijaros como la vela del día de hoy, que esto es muy importante, no tiene mecha. La vela de diario no tiene mecha ninguna, cero, es cero mecha. Una vela harami pura. Esto suele ser muy alcista, lo importante es que pasa, que hay que esperar a que cierre la vela del día. Y también, igual que en semanal, tenemos que esperar a un cierre semanal. Esta vela supondría, bueno, pues continuidad alcista, ¿vale? Eso es lo que significa, en principio. Bien, esto en cuanto a patrones de vela, ¿vale? Que no siempre se cumplen, ya sabemos que primero van otras cosas antes que los patrones, pero bueno, si es algo que en un momento dado se une a el haber roto una resistencia, etcétera, 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 bueno, ya sabéis, primero soportes y resistencias, el volumen, la ta, 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 hay muchas cosas que hay que tener en cuenta antes que un patrón de velas. Por otra parte, el total market, bien, sigue al alza, bastante, bastante bonito, y la dominancia de Bitcoin cayendo ya un poco más suave después de estos dos días de caída en los que subió tanto y bueno, pues en cuanto hay confianza en el mercado, el dinero se está yendo a las altcoins por aquello de que, pues, rinden más, pero bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado y eso de estar sacando todo para llevárselo a las altcoins, a mí me parece tener una muy baja gestión del riesgo, de muy mala calidad y luego vienen las y madres mías porque en una de estas es cuando te pilla las altcoins se han ido al carajo y dices, ay, ¿por qué no habré vendido y haber hecho lo correcto? ¿por qué no me habré quedado en el otro lado? Bueno, esto al final es una cuestión que tiene que llevar cada uno. Bien, respecto al dólar, de momento se está topando, fijaros con la resistencia, ahí, pum, paró en el verde y está rojillo, está rojillo. En cuanto a las altcoins, bueno, mira, caspa que se llega por la línea naranja que tiene que ir, importante, para los casposos, que nos gusta. TIR, los cortos de Bitcoin, vuelven ese, pues eso, después de ayer, bajan un poquito, no hay presión bajista, esto está bien para los que queremos que Bitcoin siga subiendo, que mucha gente se piensa que, porque yo diga, no, esto tiene que caer aquí, puede ir allá, puede ir acá, que yo si bajista en Bitcoin, ni de coña, o sea, estamos locos, estamos como una auténtica regadera, lo que queremos es que siga subiendo, pero, que lo haga de una forma sostenida en el mercado. Hay gente ahí muy nueva, que habla mucho y lo que debería hacer es formarse y hay que, hay que hacer correcciones, el mercado necesita de esas correcciones, porque si no se queda sin liquidez, y al final, nos vamos al carajo, de verdad, pero de verdad, entonces, hay que tener paciencia, que esto lleva tiempo, todavía queda tiempo, para que lo que queréis que se produzca, se produzca, y bueno, pues simplemente vigilarlo y tenerlo en cuenta. DB y NTR, Noodle, 3,58, Ajix, que ayer subía, pues si baja un poquito, igual que Fed, también está por aquí, y Ausean Protocol, que son los tres mosqueteros. Galagames también baja, Rehen, Polis, un 2%, vamos a la parte positiva, que tenemos, que tampoco hay mucha, porque hay bastante valores planos, tenemos a Anfi con un 10%, bien por Anfi, después de venir a besar el suelo, pues vuelve otra vez a la alza, lo hace muy muy bien, Tao, 8,78, hizo una, fijaros como técnicamente, lo que decía, para que algo suba bien, a pesar de tener que hacer este arco durante tanto tiempo, fijaros que lo rompió en enero, y ha venido a tocarlo por primera vez, mayo, mayo, y casi, casi, casi julio, algo del mes de mayo, tres veces, bueno, pues bueno, ahora para romper, va a romper la línea de tendencia principal, que debe romper, pero esto es lo importante, técnicamente, una resistencia importante, retrocedo, cojo pastita, me voy arriba, me apoyo, veo que esa resistencia tan importante, la valido como soporte, y sigo a la alza, esto es lo que es bueno hacer en el mercado, PP, 8,37, tremendo, igual este máximo, PP vino y lo probó, lo ha probado como bueno, lo ha dado como bueno, y se ha ido a la alza, ni más ni menos, esto es lo que hay, Spell, Ondo, 582, también, muy bien, y Lubion también está por aquí, Melos, un 5,14, Arbitrum, Ethereum Classic, 461, bien por Ethereum Classic, como está respetando la línea de tendencia, perfecto, Arbitrum, un 4%, igual, soporte, vamos a atacar la resistencia, Wing Bonk, que también está, joder, le están las memes, pese a que alguien le pese, ahí están a tope, y bueno, ya tenemos pocos beneficios, pues tendrías otro 3%, RIO otro 3%, prácticamente, One 3%, HDX también, o sea, hay bastantes apuntadas entre el 1,5% y el 4%, hay muchas, Kaspa también está por aquí, Link, Root, OPE, Bitcoin Cash, ¿veis? aquí, Bitcoin Cash, ¿qué ha hecho? Pues ha pasado, la resistencia, se apoya en ella, y venga, vamos a ver si seguimos, pasito, pasito, suave, suavecito, en fin, no me enrollo más, vamos a ver qué tal lo hacen hoy los señores de los ETFs, que de momento tienen una apertura, parece una preapertura a la baja, un poquitito a la baja, muy suavecito, y eso va a depender de cómo esté Bitcoin, a la hora de la apertura, en principio está rebotando a la alza, bien, no lo está haciendo con mucho volumen, ni con mucha fuerza, creo que están esperando un poquito a ver qué habrá, qué habrá en los mercados, y en base a eso decidir, creo que lo que se hizo ayer fue bastante bueno en cuanto a números, después de haber estado impulsando el mercado durante varios días, bueno, pues seguir en esa onda, sin una caída demasiado grande, me parece que está bastante, bastante bien, así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.